La falta de vigilancia del personal de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA, ocasiona que la actividad pesquera se siga desarrollando de manera desordenada en Tabasco, lo que ha provocado la sobreexplotación de peces, señaló el subsecretario de Acuacultura y Pesca de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, SEDAFOP, Alejandro García Abaduy. Señaló que esta situación ha generado una disminución en la producción pesquera en el estado y agregó que la ausencia de vigilancia de la CONAPESCA provoca que los pescadores libres realicen su actividad a como quieran y hay casos en los que pescan con redes equivocadas y aunque haya repoblación de peces, si no se cuidan es insuficiente esa medida, comentó. Los peces para pescar de manera ordenada y correcta, ¿verdad? Los peces y sí, por más que uno quiera repoblar, si no lo cuidamos, la repoblación se queda corta. Hay lagunas que se secan, sin duda alguna, eso es un hecho. Tenemos la suerte de que tenemos miles de hectáreas de lagunas, miles, decenas de miles de hectáreas, hay unas muy buenas y tenemos los ríos que son una maravilla. Claro, se concentra más en los pescadores en ellos y yo les pediré a ellos que pesquen con el malle correcto, porque no se vale pescar sabiendo que estamos pescando animales más pequeños. Lo que provoca es que ellos pesquen de manera desordenada con las tallas de la malla equivocada o la malla de luz que se llama equivocado y luego pescan de manera incorrecta, tú no puedes y debes poner una red de orilla a orilla, debe ser con la corriente y eso está perjudicando. El pescador libre no ayuda en nada porque pesca lo que quiere, cuándo quiere, cómo quiere y eso no nos está ayudando. De hecho, el enemigo de los peces en Tabasco es el pescado libre. Expresó que por la temporada de estiaja hay ríos y lagunas que se están secando y mencionó que el 80% de la pesca de agua dulce en la entidad se concentra en Macuspana, Centla, Jonuta y Centro. Informo para Noticias TVT, Flor García.